Recomendaciones alimentarias o los mitos de la alimentación saludable. Dale al like, comparte y suscríbete al canal para ver más vídeos como este, que es gratis. No te olvides de activar la campanita para tener nuestras notificaciones. Alimentos de origen vegetal. Insectos, hongos, bacterias, proteínas alternativas, dieta baja en sal. Baja en grasa y rica en fibra. ¿Mejor para la salud y el medio ambiente? Eso es lo que nos dice el Foro Económico Mundial. Según dicha organización. Las dietas a base de vegetales serán esenciales para el futuro del planeta, y ser vegano, vegetariano o flexitarista serían formas de comer más sostenibles. Para tratar de convencernos se respaldan con las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón que considera que reducir o eliminar la carne es bueno para la salud. Sin embargo, en un artículo anterior, el Foro Económico Mundial reconoce que las dietas veganas contribuyen a la desnutrición, que los suplementos veganos no son eficaces. Y que interfieren con la absorción de otros nutrientes importantes. Pero para el Foro la solución es la biofortificación. Es decir, aumentar el valor nutritivo de los vegetales. Sin olvidar que los del Foro son partidarios del consumo de insectos, y que la biodisponibilidad de los nutrientes en los insectos es tan baja como la de los vegetales. Además de los posibles riesgos sanitarios. Según evaluaciones de la calidad de proteínas de insectos, se ha informado que algunas son comparables a las de la soja pero inferiores a la caseína. Otra desventaja es que los vegetales y los insectos contienen antinutrientes que pueden reducir la biodisponibilidad y, o, la utilización de nutrientes. Si se consumen en grandes cantidades y durante un largo periodo de tiempo. El ácido fítico. Los oxalatos. Los glucósidos cianogénicos. Las saponinas. La tiaminasa y los taninos pertenecen a esta clase de compuestos biológicamente activos. Los antinutrientes se unen a las proteínas. Especialmente a las enzimas digestivas. Esto tiene el efecto general de bloquear los nutrientes en complejos alimentarios no digeridos. También puede ocurrir digestión y absorción. Pero los antinutrientes actúan como barreras para la utilización adecuada de los nutrientes en el cuerpo. Un estudio concluye que el consumo de vegetales e insectos debe realizarse con moderación. Las harinas, las pastas, los tubérculos, el arroz, especialmente completo, y otros cereales, pertenecen al reino vegetal y por ende contienen antinutrientes. Pero también son ricos en azúcares o carbohidratos. Azúcares rápidos o lentos, ambos son igual de dañinos. Causan enfermedades metabólicas, entre las cuales la hipertensión. El problema no es la sal. Son los carbohidratos. Un contribuyente importante a la presión arterial alta es la insulina. Hace que los riñones acumulen sal, aumentando la presión arterial. Las dietas bajas en carbohidratos pueden revertir esto. En una investigación las bebidas azucaradas y endulzadas artificialmente se asociaron positivamente con el riesgo de hipertensión. Para la presión arterial sistólica, solo las bebidas azucaradas fueron significativas. La fructosa, la sacarosa y el azúcar añadido están asociados con una presión arterial diastólica elevada. La evidencia actual respalda los efectos nocivos de la ingesta de azúcares. ¿Y el colesterol? El colesterol es un lípido esterol esencial para la vida de todos los animales. Incluido el ser humano, presente en prácticamente todas las células del cuerpo, participa a varias funciones fisiológicas importante. Las tasas de obesidad explotan en la actualidad. Consecuencia de décadas de recomendaciones anticolesterol que preconizan el consumo de margarinas y aceites vegetales, así como una dieta baja en grasas, sobre todo baja en grasas animales. Desde hace tiempo se sabe que el exceso de carbohidratos contribuye a la obesidad, la diabetes y enfermedades cardíacas. Una investigación reciente vincula el exceso de carbohidratos con niveles bajos de colesterol, niveles altos de triglicéridos, y una mayor mortalidad cardiovascular. Sobre las grasas animales. Como decíamos hace unos instantes, el colesterol no es perjudicial, y las grasas saturadas tampoco. A pesar de la recomendación establecida de eliminar o reducir las carnes rojas. Los productos lácteos enteros, la mantequilla y los huevos, metanálisis recientes han encontrado que dichos alimentos no están asociados con las enfermedades cardiovasculares. La ingesta de grasas saturadas no está asociada con la incidencia de enfermedades cardíacas. El reemplazo de ácidos grasos saturados con ácidos grasos poliinsaturados, que reducen el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, puede no ser beneficioso. Y en cuanto a los ensayos clínicos utilizados por la Asociación Americana del Corazón para mantener sus recomendaciones de 1961 de reducir los ácidos grasos saturados. Y reemplazar los ácidos grasos saturados con ácidos grasos poliinsaturados, están plagados de fallas. Carecen de control dietético de otras variables además de la grasa y no toman en cuenta la restricción de grasas trans en los grupos con alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados. Respecto a los alimentos de origen animal, como la carne de mamíferos, aves y pescado, la biodisponibilidad de nutrientes es mucho mayor que en los vegetales e insectos. El consumo de dichos alimentos de origen animal es también benéfico para el medio ambiente, como veremos a continuación. La charla TED de Alan Saborí. Cómo luchar contra la desertificación y revertir el cambio climático. Ha obtenido millones de visitas desde su publicación en febrero de 2013. Nacido en 1935 en Zimbabue. Alan Saborí es un ecologista, agricultor y ambientalista con un compromiso inquebrantable con la preservación y restauración de los ecosistemas naturales. La charla TED de Saborí aborda la necesidad de combatir la desertificación. Para contrarrestar esto, Saborí aboga por una práctica conocida como pastoreo regenerativo. Este método implica imitar los patrones migratorios naturales de los herbívoros, concentrando el ganado en un área específica durante un periodo corto antes de trasladarlo a otra ubicación. Como resultado, se permite que los pastizales se recuperen, promoviendo el crecimiento de diversas especies de plantas y el secuestro de carbono atmosférico. Este proceso revitaliza el suelo. Mejora la retención de agua y combate la desertificación. Dale al like, comparte y suscríbete al canal para ver más vídeos como este, que es gratis. No te olvides de activar la campanita para tener nuestras notificaciones. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.